Las Águilas de Filadelfia ganaron otro campeonato Tuvieron que pasar 58 años para que las Águilas de Filadelfia ganaran otro campeonato, pero este domingo rompieron todos los pronósticos al derrotar a los Patriotas de Nueva Inglaterra y ganar su primer Super Bowl. Las Águilas de Filadelfia hicieron historia en la edición 52 del Super Bowl, celebrada en el Estadio US Bank de Minneapolis, Minnesota. Ganaron 41 a 33 al equipo favorito en un partido cargado de emociones, en el que a pesar de que tuvieron la ventaja durante casi todo el partido, sufrieron hasta el final para vencer al último campeón de la NFL, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Cuando parecía que Tom Brady repetiría la hazaña de remontar el partido, como el año pasado que revirtió una desventaja de 23 puntos para derrotar 34 a 28 a los Halcones de Atlanta, Sackerts anotó un touchdown y le dio a las Águilas una ventaja de 5 puntos con 2.21 por jugar. Tom Brady perdió un balón y las Águilas lograron convertir una patada, con lo que se esfumaban las esperanzas de los Patriotas, que lucharon hasta el final. La victoria de los Eagles, que perdieron el Super Bowl en 1981 y 2005, es el cierre de una sorprendente racha que comenzó cerca del cierre de la temporada y que muchos creyeron inconcebible cuando el mariscal de campo titular Carson Wentz sufrió una lesión que lo dejó fuera del campeonato en diciembre. Lo que nadie esperaba era que de la mano del novato Nick Foles, las Águilas de Filadelfia levantaran su primer campeonato desde 1960. Después del gran partido que dio, Foles fue nombrado el jugador más valioso.